Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a SerenityMarkets.com, les habla José Luis Carpatos y esta es nuestra crónica semanal con las cuatro claves de esta semana que ahora termina. Hoy es sábado 4 de septiembre y empezamos a grabar a las 8.55. Por aquí todo bien, la verdad es que una semana que me ha alegrado la semana, pues una cosa que para muchos era una tontería, pero para mí es importante. Ya saben que me encanta el grupo ABBA, me trae unos recuerdos de mi juventud increíbles, al final ellos se separaron cuando tenía yo 22 años, para ser exactos, y no me puedo creer que esta semana por fin han vuelto. Yo que sí, me han traído muy buenos recuerdos, me he acordado muchísimo de mi madre, que en paz descanse, porque ella era una superfan, y aún me acuerdo como si fuera ayer cuando me dijo ¿te has enterado que añeta se ha separado de su marido? Uy, que el grupo se va a separar. Y efectivamente, el grupo duró poco tiempo, tres años más me parece, y lo contenta que se había puesto si hubiera visto que han vuelto. Así que nada, ahí están. De momento han sacado dos canciones y el 5 de noviembre sacan un álbum con 10 canciones. Las dos primeras canciones, pues muy buenas, y es que esta gente es buenísima. Y la primera es una especie de himno, así pues como para introducir su vuelta y demás. Pero ya la segunda, la de No me apagues, traducido de su título en inglés, es sonido ABBA, mágico, total, se les nota un poquito las voces diferentes a las chicas, que son las que llevan la voz cantante siempre en el tema de las canciones, pero un poco diferente, normal. Cuando se retiraron tenían treinta y tantos años y ahora tienen setenta y tantos. Bueno, Añeta tiene diez más que yo, pues setenta y uno. Y los demás son un poquito más mayores, pues es normal, pero siguen cantando como Los Ángeles y no han cedido a las nuevas modas. Es una canción sonido ABBA, total, preciosa. Ya la he escuchado cuarenta veces, yo me la sé casi de memoria. Su tono triste, alegre, nórdico, este suyo habitual. Muy buena canción. El álbum promete ser realmente muy bueno, muy bueno, muy bueno. Así que nada, yo contento por la vuelta de ABBA y ABBA. Si es que la vida al final son pequeñas cosas, ¿no? No es mucho más. Y bueno, pues trabajando y estudiando para la certificación y como siempre, más o menos. También este fin de semana, pues a ver si empiezan a caer algunas series también. Por fin, otra buena noticia para los amantes de las series. La nueva temporada me parece que es la quinta, me parece que es, de la casa de papel. Ya está Yerby en Netflix, que ya había varios capítulos, creo que había tres, y van a caer este fin de semana garantizado, ¿eh? Garantizado. Además, aprovechando que no hay liga de primera división y demás de fútbol, que esto te permite un poco más de tiempo, pues a ver si aprovechamos, ¿no? Y bueno, pues nada más, todo bien y lo único que me da rabia es que al final no me he podido tomar vacaciones, pero al fin, la organización este año no ha sido demasiado buena. A ver que en navidades caen, ¿eh? Eso ya lo anticipo. Navidades caen, así llueva o truene. Estas navidades no me las pierdo. Que por cierto, estamos casi en navidades. Recuerden que en el vídeo del sábado 2 de octubre ya les voy a felicitar las navidades, porque las navidades empiezan el 1 de octubre y las navidades subyacentes empiezan a mediados de diciembre, pero las navidades de verdad empiezan a primeros de octubre y hay que poner ya el árbol y el Belén. Hay que dejarse de tonterías. Bueno, pues eso, vamos a dejarnos de tonterías y vamos al lío. Una semana, aquí hemos tenido, vamos a los gráficos, una semana, como decía, donde, bueno, viendo los movimientos que ha habido, podríamos pensar que no ha habido grandes cambios. Si nos vamos al DAX alemán, por ejemplo, pues uno, dos, tres, pues ha cerrado el mismo sitio que abrió la semana. Nada de nada. Ha sido una semana de la basura, absolutamente lateral. Hay que recordar que tenemos muchas diferencias según la bolsa, según el área que miremos. Todo eso de aquí que está todo subiendo desaforadamente, pues el que está subiendo desaforadamente es el SP500 y el Nasdaq. A lo demás no. Eso ya lo hemos dicho muchas veces. Algunos suben, otros bajan, otros están laterales. Pero ha sido una semana de poca chicha. En el IBEX, pues nada de nada también. El lunes fue, el viernes pasado fue aquí. Y hemos cerrado, pues en el mismo sitio prácticamente. El SP500 ha subido un poquito, 0,57. El Dow Jones ha bajado un poquito, 0,24. Y el Nasdaq, que es el único que ha subido porque ha habido mucha rotación hacia crecimiento, pues más 1,55%. Pero podríamos decir que, viendo esos gráficos que ya le hemos dado un vistazo, pues que no ha sido una semana de grandes cambios. Pero yo para mí sí ha sido una semana de grandes cambios, muy profundos, y que hay que comentar. Se pueden además resumir bastante bien esta semana. Y tenemos que centrarnos en dónde estamos, porque no estamos en cualquier sitio. Estamos en un momento de mercado muy desquiciado. Ya saben que a partir de aquí empiezo a dar opiniones personales, que seguramente estarán todas equivocadas. Quédense con los datos para su propio análisis y ya está. Pero no me hagan demasiado caso a mí tampoco. Pero yo, en mi opinión, estamos ante un mercado, sobre todo ese SP500 y Nasdaq, absolutamente desquiciado. Yo no sé si esto es una burbuja o si es un exceso de valoración o si es otra cosa, pero lo que sí que sé es que esto es absurdo. Completamente absurdo. Lo cual no quiere decir que el SP500 se vaya a desplomar mañana. No estoy diciendo eso. Podría seguir subiendo mucho más, porque yo me veo en la misma situación, no a nivel de valoraciones ni a nivel de nada, sino a nivel de absurdo. En la misma situación, ya lo dije la semana pasada, en la que me sentí en 1999, donde siguió subiendo, a pesar de que todos sabíamos que eso era absurdo. Y luego, pues en 2000, siguió subiendo, luego se puso a lateral, todo el mundo decía que a partir de ahí iba a subir otra vez, nuevo paradigma, no sé qué, no sé cuántas cosas más nos dijeron. Y luego, pues nos pasamos tres años bajando, donde se perdieron hasta los, vamos, hasta los calzoncillos. Se perdió ahí al que no se durmió, ¿no? Yo estoy seguro de que estamos en la misma situación. Una situación absurda, un mercado en parte absolutamente desconectado de la realidad surrealista y que defender esto ya son ganas. Yo creo que aquí hay que ser honestos y decir, pues a ver, la tendencia es alcista, los gráficos son alcistas y aquí hay una serie de fuerzas comprando que no se guían precisamente por la racionalidad y ya está. Y lo que no se puede decir contra el mercado. Pues claro que no. Que abrir corto es una locura. O sea, que esto está alcista. Eso que quede claro. Pero ya a partir de ahí, pues hay que decir la verdad. Esto es un disparate. Estamos en una situación de mercado que no tiene ni pies ni cabeza y cualquier día de estos tardará, como en el 99, un año y pico, tardará tres meses, pasará mañana, pero tarde o temprano nos vamos a meter una castaña. Ya saben que yo no soy mucho de mojarme, pero es que aquí no hay ya punto medio. O sea, aquí ya no es una bajadita, una corrección. Eso que dice Morgan Stanley, no, un 10, un 15, que 10 y que 15. Esto o cae un 30% o no va a caer. Así de claro, como pasó en el 2000 y no cayó precisamente poco en el 2000. Hubo valores que perdieron el 95% en la caída. Esto está así ya. Esto está ya en un plan que aquí no hay correcciones que valgan. O se mete una castaña demoledora o no se va a meter nada y llegaremos a fin de año. Pues yo, según mi previsión, tampoco creo que vaya a ir mucho más lejos, pero puede llegar a fin de año perfectamente donde está o incluso un poco más arriba. No lo sé, no tengo ni idea. Hay que pensar lo que hemos dicho otras veces, que volvemos. Esta misma frase, si recuerdan, la decíamos en febrero antes del crash del COVID. Luego yo me equivoqué. Cuando apareció el COVID creía que ese no era el detonante y sí que fue. Pero hay que reconocer que igual que me equivoqué ahí, pues sí que estaba en lo cierto cuando les decía todos los días en febrero del 2020 bailen con el pompis pegado a la puerta y que ya el pompis empuje un poco la puerta por si hay que salir corriendo. Y luego ya llegamos a decir que había que bailar en el descansillo, ¿no? No, pues aquí hay que estar bailando con el pompis empujando la puerta de la sala de baile por si hay que salir corriendo. ¿De acuerdo? Y además habrá que moverse con relativa rapidez porque cuando llegue lo que tiene que llegar, que puede tardar un día, dos o dos años, no lo sé, será demoledor muy rápido, ya lo hemos dicho muchas veces, y no da tiempo en ese momento a salir. Con lo cual hay que estar bastante espabilado. Bueno, este es el mercado del que vamos a hablar a partir de ahora, bajo mi modesto punto de vista. ¿Cómo estará el mercado? Y empezamos con la clave número uno, que para mí la clave número uno es los particulares dominan la bolsa, y esto no es un comentario despectivo, los particulares son un agente del mercado como otro cualquiera, y tienen todo el derecho del mundo a ser el factor predominante ahora, como la mayoría del tiempo lo son las manos fuertes, o a veces son las recompras, o a veces son los fondos de pensiones. Bueno, pues en este momento, para mí la clave número uno de la semana es que los particulares están al mando. Y el que los particulares estén al mando, pues tiene un problema, que el colectivo de particulares, pues es el colectivo menos formado, menos preparado, y hay mucha parte del componente de particulares que es muy joven y que nunca ha vivido en un mercado no intervenido por un banco central. Ustedes piensen, desde el año 2009, en Estados Unidos, el mercado está intervenido por la Reserva Federal, y ya está. Y entonces la gente que ha entrado en el mercado después del 2008 o 2009, solo ha conocido un mercado que cada vez que baja la Reserva Federal le mete mano y lo tira para arriba. Y esta vez no va a ser diferente. A mí me gusta mucho, luego lo veremos más detenidamente, pero a mí me gusta mucho un comentario que no para de hacer Jarnet, y que tiene más razón que un santo, que la Reserva Federal ya puede quitar cues y tupperings, historias y todo el cuento chino que quiera, pero Jarnet asegura, y yo lo rubrico y lo firmo por debajo junto a su firma, que como el SP500 caiga en un 10% en vertical, que lo hará tarde o temprano y más, la Reserva Federal, como caiga un 10%, te para el tuppering en el acto. Y como caiga un 20%, te vuelven a bajar los tipos de interés, te los mete en negativo o se pone a comprar acciones. Eso que no les quepa ni la menor duda. Luego, el día que esto reviente, seguramente tendremos una ocasión histórica, porque esto es así. Esto es así. La Reserva Federal es una rehén de la burbuja que ha creado y del mercado. Y toda esa independencia de la que presumen y alardean es falsa completamente. Miren, ¿quieren ver por qué está el SP500 en máximos históricos en un solo gráfico y ya pueden terminar el vídeo e irse a descansar, que aún da tiempo, irse a la playa o a la montaña? Pues miren, con este gráfico nos sobra. Este gráfico es el balance de la Reserva Federal, todos los activos que tiene la Reserva Federal, evidentemente, todos estos activos, pues es la QE y todas las historias que está haciendo. Está comprando activos para generar dinero. La oferta monetaria crece a costa de deudas. Claro, evidentemente, esto no es gratis. Recuerden que encima tiene la Reserva Federal la ventaja que desde que se abandonó el patrón oro, en aquella época no se podían hacer las barbaridades que se están haciendo ahora porque la moneda estaba respaldada por una materia prima, en este caso era el oro, con lo cual había que atenerse a lo que había que atenerse. Ahora no, se abandona el patrón oro, se crea una moneda fiduciaria, es decir, basada en la fe en lugar del oro, ya ven. Y entonces, como es una moneda fiduciaria que no está respaldada por nada, y vuelvo a repetir que luego criticamos a la criptomoneda, ¿y esto qué? Esto no está respaldado por nada. Bueno, pues a darle a la impresora, a darle a la impresora y el balance de la Reserva Federal, pues ahí va creciendo. Bueno, pues esto está actualizado a fecha de ayer. Como pueden ver, ayer tocó la Reserva Federal, o esta semana, vamos a decirlo así, esta semana la Reserva Federal tocó máximos históricos en su balance. Cuando tengan un momento, ya me contarán cómo vamos a arreglar esto, ¿eh? Cuando hasta el año 2010, el balance de la Reserva Federal era de 2,5 billones, recuerden que los trillones, que es lo que pone aquí, anglosajones, son billones nuestros, era de 2,5 billones, y ahora es de 8,5 billones. Una pequeña cosa sin importancia, ¿verdad? La subida de los mercados es muy sólida, todo, la economía es muy sólida, podemos vivir tranquilos, ¿verdad? Podemos endeudarnos, podemos escuchar a esos presidentes del gobierno que nos vienen de vacaciones muy morenos, morenos, perdidos, que con sus nóminas fijas y tal, diciéndonos que todo va muy bien, que todo va muy bien. Sí, 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 todo va muy bien. Dense una vuelta por ahí, preguntan a empresarios y verán lo bien que va todo aquí y en todos los lados. Todo es un cuento, esto es Matrix, pero si es que si el guionista de Matrix se llega a enterar de esto, le cambia el guión a la película y te mete esto de la bolsa. Esta es la razón por la cual hemos subido, punto. Esta es la razón por la cual no corregimos, punto. Esta es la razón por la cual cuando el balance de la Reserva Federal explota al alza en una subida sin precedentes históricos en marzo del 2020 el S&P 500 ha subido un 100%, más de un 100%. Pues por esto, quiten el gráfico del S&P 500, ya no les hace falta para nada. Esto es esto. Todos los que han entrado en mercado desde aquí no han visto un mercado que no esté intervenido por este dineral que se está gastando, la Reserva Federal, que está comprando a golpe de talonario la subida del S&P 500. Cada punto que sube el S&P 500 supone que la deuda de cada norteamericano sigue subiendo y sigue subiendo. Yo ya no sé cuánto dinero debe cada uno ya. Ni se sabe. Ni se sabe. Este es el gráfico del S&P 500. Si este gráfico falla, el S&P 500 baja. Sí o sí. Con razón o sin ella. Con el nuevo paradigma. Con no sé qué. Con no sé cuántos estudios del perihistórico. No sé qué. Miren, todos son cuentos. Todos son historias y todos son zarandajas. Si hay tuppering, esto no sube. Punto. Es que esta vez lo hemos hecho muy bien, dice la Reserva Federal. Lo vamos a hacer muy bien porque el taper tan runese. No sé cómo se diga eso. El cabreo del tapering anterior y no sé qué. Y no sé cuántas. Esta vez lo vamos a hacer muy bien. Lo vamos a hacer poco a poco. Pero qué más da, señores, que ustedes lo hagan poco a poco, que lo hagan de golpe o que lo hagan con la música de ABBA. Ojalá lo hicieran así. Por lo menos sería más divertido. ¿Qué más da? Si es que eso da igual. Si ustedes dejan de meter dinero, la bolsa deja de subir porque es junkie drogadicta. Así, claro, como no han cortado aún el grifo del dinero, la bolsa sigue subiendo. Eso sí, con riesgo de accidentes por en medio, pero la bolsa sigue subiendo. Porque el tapering no ha empezado que yo sepa, ¿no? Pues ya está. Que empieza. Eso dejará de subir. Que a lo mejor no lo hacen en el muy corto plazo de 15 días, 20 días un mes. Bueno, a medio plazo ya verán ustedes lo que va a subir esto. Un pimiento morrón va a subir. Que esto sigue subiendo. La bolsa otra vez para arriba. Ya está. Si es que esto no tiene más lectura que esa. Que es absurdo, sí. Que no había pasado nunca, pues sí. Que he hecho mucho de menos cuando había un mercado, pues sí, la verdad. Porque era muy fácil, entre comillas, comparado con esto, el guiarse en los ciclos que iba teniendo el mercado que entonces le dejaban que siguiera bastante más a los ciclos económicos y no había, pues, todo este surrealismo. Particulares han tomado el mando del mercado. ¿Por qué? Pues porque los institucionales ven esto, los institucionales ven esto y se echan a temblar. Y entonces son prudentes los particulares, le da igual. Los particulares han entendido que esto es un sitio donde aquí vienes, pones dinero y siempre subes. Una especie de plazo fijo que la Reserva Federal ha montado para que aquí se pueda meter dinero y subir. Hasta que esto, pues, deje de ser así. ¿Qué será? ¿Qué será? Tardo o temprano, pues será, e insisto, no vamos a tener una correccióncilla. O nos damos la castaña del siglo o no nos damos nada. 290 y no sé cuántos días me parece que llevamos ya sin una corrección del 5%. Ni eso. Ni eso le dejan. La lluvia de dinero, la cámar saliana de lo que hemos hablado tantas veces. Bueno, pues esto es lo que hay. Este es un gráfico muy curioso que que publicaba Zero Hedge, no sé, no pone la fuente por debajo, pero bueno, yo la tomé de ahí, que son un poco, pues, los ciclos de del mercado, ¿no? Bueno, pues, seguramente estaremos por aquí. Lo más normal, lo más normal es que estemos por aquí. Yo, la encuesta de la Asociación Americana de Inversores Individuales, yo creo que el problema que tiene es que se está haciendo en un segmento de particulares que no es el segmento correcto, pero es que está mal. en el paper de Jarnet, como luego vamos a ver, en el paper de Jarnet, se ve que los clientes particulares de Bank of America, los clientes, bueno, no lo vamos a ver, vamos a verlo. miren, aquí está, este es el de esta semana, fíjense el título, ¿eh? Recesión igual a burbuja. Ah, vamos, Jarnet no se anda con, es muy valiente, es muy valiente porque ustedes no saben lo difícil que es el salirse del efecto manada. Buah, es terrible, es que te machacan, es que te destrozan, pero es incluso a pequeños niveles, ¿eh? No quiero ni pensar al nivel en el que está él, al frente de uno de los bancos más grandes del mundo, ¿no? O sea, aquí te tiran, si te sales del efecto manada, estás perdido, claro, si te equivocas, te machacan y si aciertas, pues te ensalzan, pero el peligro que corres es ese, de que como te equivocas, te machacan, mientras que si sigues a la manada, como todos se equivocan a la vez o todos se aciertan a la vez, pasas como más desapercibido y no corres peligro, pero este hombre, pues ha dejado de tonterías y esto para mí, aunque se esté equivocando, esto ya para mí, el que no vaya nunca con el efecto manada, que es uno de los efectos más importantes, ¿no? Cuando se estudia las finanzas del comportamiento, pues este hombre no lo sigue. Bueno, pues aquí lo tienen. Los clientes privados de Bank of America tienen un total en bolsa del 65,2. Hay que tener en cuenta que sus clientes privados son un poquito más altos que los Robin Hood y todas estas cosas. Estos son más importantes, pero aún así, estos tienen el 100%, no, el 300% en bolsa porque se apalancan tres o cuatro veces. Pero estos que son un poco particulares altos, por decirlo así, tienen 65,2% en valores, máximos históricos, solo 17,7% en bonos, mínimos históricos, 10,7% en cash. Es decir, los particulares, primera demostración de que son los que están al mando de las operaciones en este momento. Es un mercado dirigido por particulares que no se guían por criterios racionales, sino por criterios, pues a lo mejor, como más emocionales, por decirlo de alguna manera. Vamos a ver otra prueba de que los particulares dominan el mercado. En este caso, lo vamos a ver en un paper de JP Morgan. A mí me gustó bastante, se le completó, da muchísimos datos importantes, lo publicaron el miércoles de esta semana. Aquí tienen los responsables del paper, están puestos aquí, siempre me gusta que se vaya conociendo a los analistas más famosos. Y miren cómo empieza el paper. Los inversores particulares retail, como se dice en inglés, minoristas, los inversores particulares compran valores a niveles récord a lo largo de los meses del verano. Es decir, no es una cosa de ahora, todo el verano están comprando valores a niveles de máximos históricos, mientras las instituciones se están mirando un poco asombradas todo lo que está pasando. Esto es un paper de JP Morgan, no creo que haya ninguna duda ya, ya lo hemos visto en dos, en uno de Bank of America y en otro de JP Morgan. Creo que no hay por qué dudar de que son los particulares los que están al mando del mercado y no solo este mes, sino otros muchos. Vamos a ver un poquito más abajo porque pone alguna cosa más interesante. Aquí ponen un gráfico con el flujo estimado de los minoristas entrando en ETFs y en valores de Estados Unidos por meses y como podemos ver, pues todo el verano ha entrado un dineral de los particulares y como acabamos de ver, que ellos mismos lo dicen también, pues en máximos históricos. Aquí ponen comentarios muy interesantes como este, por ejemplo, el flujo bruto de los inversores particulares es 20 veces más alto que el neto. O sea, bueno, en suma, que están entrando muchísimo dinero. Y otra cosa muy interesante es que fíjense lo que dicen aquí, en este apartado. Dicen se preguntan un poco que qué podría o cuándo se podría causar una corrección y reconocen a partir de aquí dicen esto es una cuestión muy difícil de responder, hay que admitirlo, dicen, y claro, es que ellos alegan que el hecho de que este año los inversores particulares estén comprando los valores de la manera en que lo están comprando, como ven aquí, pues hacen que una corrección, o sea, no un desplome, no un desplome, una corrección, una simple corrección, pues que sea bastante rara. Que sea bastante rara. Así de claro. Entonces dicen que el estar monitorizando este flujo de los particulares en el periodo de tiempo de días y de semanas de aquí en adelante, pues es absolutamente vital a su modo de ver para saber lo que puede pasar con la bolsa. Entonces, por primera vez en la historia no tenemos que preocuparnos de lo que están haciendo las manos fuertes. Las manos fuertes no están ahí. No es ese el problema. Las manos fuertes no están ahí. De lo que nos tenemos que preocupar es de que los particulares sigan o corten el flujo por alguna razón. Mientras no lo hagan, pues JP Morgan, como ven en este paper, que voy a dejarlo ya, es un poco ya muy largo, pues que son, que están el dineral que están metiendo los particulares que impiden cualquier posibilidad de corrección. ¿De acuerdo? O sea, que creo que está ya absolutamente demostrado que son los particulares los que están dominando el mercado y esto obliga a que el análisis se tenga que hacer de una manera extraña porque ellos no esperen que se guíen por criterios tan racionales como se suelen guiar las manos fuertes habitualmente. El mercado hace lo que quiere, no hay que protestar que si el mercado está raro, que si está no sé qué. No, el mercado es el mercado y si ahora estos agentes del mercado son los que dominan pues tenemos que espabilarnos y adaptarnos a lo que hay. Veamos aquí este otro gráfico, lo voy a agrandar, de Morgan Stanley en esta ocasión, donde se ve la demanda de valores norteamericanos por parte de los pequeños inversores. Bueno, pues como pueden ver la línea está en el histograma la barrita naranja es de enero a julio como se puede comprobar desde el año 2016 nunca habían comprado tanto desde enero hasta julio de hecho ya sabemos por el paper de JP Morgan que son máximos históricos y en agosto como podemos ver que es el histograma azul como podemos ver las compras también son las mayores de todo este gráfico así que otro banco de inversión con otro cálculo diferente que nos demuestra que toda esta subida que estamos viendo este verano donde no se han cumplido las pautas habituales hay que reconocer que se han equivocado las pautas esta vez en agosto la pauta era negativa en septiembre también es muy negativa pero no está funcionando porque está entrando una gente que no es habitual que entre tanto y que está pues distorsionando entre comillas las cosas eso sí tampoco les está yendo tan bien porque a mí me sorprendió bastante este gráfico que es un gráfico que muestra a ver la línea naranja muestra la evolución de los valores más comprados por los particulares como podemos ver les fue muy bien en los últimos meses del año 2020 muy bien muy bien lo hacían mejor que el mercado pero aproximadamente desde que empezó este año sus valores favoritos están completamente laterales no están subiendo nada de nada más o menos sus valores sus valores favoritos suelen coincidir como ya saben con los más cortos los más cortos también subieron tuvieron un periodo de auge pero como vemos que sería la línea blanca también se ha detenido creo que es un gráfico pues bastante curioso otro gráfico más que muestra la fuerza arrolladora de los particulares pues aquí lo tienen esto es la media de 10 días de las compras netas de valores y ETFs por parte de los particulares en Estados Unidos ya ven es arrollador aquí lo que podemos ver es que no solo es una cuestión de este verano sino que realmente el mercado está en manos de particulares desde mediados del 2020 y son la fuerza predominante y nunca jamás habían tenido tanto dinero metido en mercado nunca y sin embargo pues miren por ejemplo lo que hacen los hedge funds esto es actualizado con el dato que se dio ayer de posiciones abiertas en derivados ayer por la noche pues miren el número de cortos casi en máximos de dos años que tienen los hedge funds sobre el Russell 2000 que es uno de los que está ahora remontando o miren lo que están haciendo en el SP500 como podemos ver puede ser sorprendente pero mientras la euforia entre los particulares es enorme pues los hedge funds que no siempre aciertan y muchísimo menos y equivocan mucho pero el hecho es que han pasado a cortos después de bastante tiempo donde estaban largos más o menos acompañando la subida pues ahora voy a agrandarlo aunque se pierda la parte de arriba como ven llevaban una larga temporada cada barritas una semana llevaban una larga temporada a cortos han seguido este último tramo de subida pero ahora esta semana perdón largos esta semana han pasado a cortos bueno creo que no hace falta insistir más en que como se puede comprobar pues los particulares son los que están dominando es muy curioso es muy curioso es tal la situación un poco surrealista y la desconexión con la realidad económica que nos rodea y que veremos en la clave número 2 que esta semana pues ha pasado una cosa rara que no es muy habitual lo que tienen aquí en portada en un artículo que puse el miércoles un artículo de agencia en el que se puede ver que la ESMA europea que la ESMA es una especie como el jefe de los organismos reguladores nacionales es el responsable del libro del libro de reglas que tienen que cumplir los reguladores nacionales una especie de eso el regulador europeo jefe de los reguladores nacionales es decir la ESMA sería una especie como del jefe no es exactamente eso pero bueno de la CNMV por ejemplo entonces que un organismo regulador advierta que hay peligro de correcciones en las bolsas significativas les puedo asegurar que no es nada normal los reguladores se mueven intentando es una de sus funciones proteger al inversor pues se mueven con avisos en productos oscuros y que no cuadran y todo ese tipo de cosas ¿no? pero no es frecuente que hagan este tipo de avisos bueno pues como ven dice ayudados por la introducción de vacunas y el apoyo público sostenido a la economía los bonos corporativos están muy por encima de sus niveles anteriores a la crisis de 19 años con una mayor asunción de riesgos también evidente en las acciones y los criptoactivos dijo la autoridad europea de valores y mercados en su último informe sobre tendencias de cara al futuro esperamos seguir viendo un periodo prolongado de riesgo para los inversores institucionales y minoristas de nuevas correcciones de mercado posiblemente significativas bueno pues ahí queda eso ¿eh? no es nada normal que los organismos reguladores ya hasta ellos mismos estén avisando de que estamos sentados en un barril de pólvora que evidentemente puede seguir la tendencia es alcista técnicamente hablando pero sabemos que por detrás pues esto es como mínimo un poquito peligroso y también quería destacar algún punto de este artículo muy interesante de Reuters que he puesto aquí en portada las manos fuertes prefieren los defensivos en las circunstancias actuales que fíjense como a pesar de las subidas imparables pues se ven algunos detallitos en el mercado pues que son muy interesantes por ejemplo dice los servicios públicos que no pueden ser más defensivos es lo más defensivo que hay son el sector más rentable del S&P 500 en lo que va de trimestre con una ganancia del 10,2% les han seguido otros destinos populares para los inversores nerviosos como el sector inmobiliario y el sanitario es decir estamos teniendo lo poco que hacen las manos fuertes esto no son los particulares están entrando en defensivos clarísimamente en defensivos recuerdan que Harnett lleva varios meses advirtiendo que se ponga el dinero en defensivos pues lo ha acertado y se ha ganado dinero si se ha metido en defensivos o sea que muy bien por Harnett su pesimismo perpetuo al final ha acertado anda que no hace tiempo que lo estamos diciendo que él recomendaba valores de calidad y defensivos bueno pues lo ha acertado completamente los defensivos son los mejores del trimestre en Estados Unidos con mucha diferencia y por ahí tampoco les ha ido demasiado mal fíjense en otros detalles del artículo también muy interesante pues como este por ejemplo en los mercados de derivados la diferencia de precio entre el contrato de futuros del índice de volatilidad VIX y el propio índice VIX o sea los futuros contra el índice es mayor es mayor o sea los futuros tienen una diferencia de precio mayor con el propio VIX de lo que lo ha sido en un 85% del tiempo los últimos 5 años blanco y en botella esto sugiere que algunos inversores esperan que la calma a las acciones dé paso a oscilaciones de precios más pronunciadas en las próximas semanas y meses eso es lo que hay es lo que hay y eso con lo que vamos a tener que convivir ¿de acuerdo? los gráficos nos dirán de momento todo es alcista pero todo esto que hay por debajo debido a que son los particulares los que están al mando de las operaciones pues están un poco ahí en cualquier caso hay algo interesante que es el último párrafo del artículo que me ha gustado mucho y que confirma mi teoría eso que les digo yo que esto o se cae salvajemente o no se cae miren lo que pone aquí la historia puede estar de su lado se refiere a los alcistas el SP500 ha mantenido una ganancia anual de dos dígitos en ocho de los últimos diez años en los que ha subido un 20% o más en el periodo de enero a agosto como es el caso actual según un informe de Bank of America las únicas excepciones fueron 1929 y 1987 pues es que yo creo que estamos igual o estamos en la misma situación o sigue subiendo o baja un poco o se queda más o menos en el nivel en el que está que será lo más probable o se cae si se cae no va a ser una pequeña corrección si se cae tiene que ser estilo 29 estilo 87 ya sé que puede sonar terrible pero es que es lo que hay esto es la energía cinética que tienes hoy acumulado es impresionante y no vamos a romper la dinámica de los particulares entrando en cualquier pequeña bajada si no es así y ya ven que otras veces que ha pasado en la historia cosas parecidas pues o se ha mantenido ha bajado un poquito o se ha mantenido lo normal ha sido eso en lo que quedaba de año o las veces en las que se ha caído pues se ha caído con todo el equipo me parece bastante interesante bien pasemos a la clave número 2 no, no pasamos a la clave número 2 porque se me ha olvidado una cosa importante de la clave número 1 que es esta divergencia que se produce precisamente porque aquí se ve clarísimo como son los particulares los que alimentan el último tramo de subida aquí ya vamos a hablar del corto plazo y no las manos fuertes porque el volumen en los mercados oscuros donde no entran los particulares es vendedor es muy vendedor agresivamente vendedor y el mercado no para de subir ¿por qué? porque los mercados oscuros no están los particulares y aquí se ve esa dicotomía ese mercado bipolar al revés de lo que yo he visto toda mi vida esto sigue la primera vez que lo veo aquí esto siempre funcionaba las manos fuertes mandaban las manos débiles siempre se equivocaban y era muy fácil ¿no? entre comillas seguir esto ¿no? pero ahora es al revés creo que con esta enorme divergencia muy preocupante para el corto plazo se ve muy claro me da la sensación de que las manos fuertes no es que estén al margen sino que las manos fuertes se están distribuyendo a corto plazo cuidado esto ya es más preocupante porque esto no es una cosa de medio plazo esto es una cosa de corto plazo cuando pasan estas cosas las manos fuertes lo que están es distribuyendo miren aquí y miren lo que pasó miren por ejemplo aquí toda esta área de aquí ahí y miren lo que pasó aquí ya empezó estaban distribuyendo miren lo que pasó aquí estaban distribuyendo y miren lo que pasó es que está muy comprimido no se ve muy bien pero como ven todas las últimas veces en las que esto ha pasado ha habido aquí sí correcciones no desplomes graves bastante significativos porque estaban las manos fuertes distribuyendo a corto plazo aquí aquí en el descuento ¿no? aquí llega un poco tarde aquí el volumen vendedor empieza ya por aquí aquí se acelera pero la distribución no la está avisando toda esta caída entonces o subida del volumen vendedor entonces ojo porque a corto plazo el mercado está en distribución a corto plazo el mercado está en distribución y eso no es muy bueno y el HEX tampoco me gusta nada lo que está haciendo porque está bajando cuando baja mal asunto lo que pasa es que está bajando desde una zona un poco media no voy a entrar en lo que es el HEX bueno esto ya los alumnos del Unity Master Bolsa y del Master y todo eso ya lo verán con más calma porque ya nos vamos a meter aquí en tres horas de vídeo es un poco complicado pero digamos que esto es la exposición a la volatilidad que tienen las manos fuertes ¿saben una de las cosas antes de pasar a la clave número 2 o entramos ya a la clave número 2 que va con ella macro muy importante lo que ha pasado en macro en esta semana importantísimo ¿saben una de las cosas de macroeconomía en este caso que más le preocupa a la mano fuerte? yo hablo con muchas manos fuertes a lo largo de la semana tengo la suerte de tener bastantes contactos ahí de tener muchos lectores institucionales con algunos de ellos mantengo contacto permanente y estoy bastante bien informado ¿saben lo que está dando mucho miedo por ahí? ese gráfico que les mostraba la semana pasada en el que se veía el apalancamiento en máximos históricos que tienen los agentes del mercado para comprar acciones y que está empezando a rebajarse esta semana se ha vuelto a rebajar el apalancamiento eso están teniendo terror porque si recuerdan Banco de América publicó un gráfico en el que se veía que en todas las ocasiones históricas en que había un apalancamiento exagerado y ahora no es que sea exagerado están máximos históricos y el apalancamiento había empezado a disminuir la bolsa la había seguido a lo bestia y eso está preocupando muchísimas manos fuertes están siguiendo los datos de cómo van de cómo va ese margen de deuda para comprar acciones casi al día ya si hay novedades al respecto ya hablaremos bueno tema macro de la semana fundamental empecemos por Europa ha habido un antes y un después en Europa desde que se publicó esta semana el dato de IPC vamos a poner el gráfico del Bux que es un futuro poco conocido pero que yo lo aconsejo es un futuro violento que tiene mucha volatilidad se mueve mucho pero es un futuro como otro cualquiera si uno aplica las reglas del sistema que uno tenga basándose en el análisis técnico pues funciona muy bien porque como tiene movimientos más amplios digamos que es una especie de de Nasdaq de la bolsa pero en los bonos ¿no? o sea es como más volatil y se mueve más por cierto que si se fijan está exactamente a la altura de la media de 200 exactamente a la altura de la media de 200 y el boom alemán se está acercando a ella bueno este es el futuro sobre el bono alemán a 30 años claro tiene una duración el triple que el otro el de 10 años pues tiene casi el triple de volatilidad más que el bono a 10 años miren que semanita más torcida que ha tenido ahí empieza la semana que semanita más torcida que ha tenido el bono alemán a 30 años castaña ha sido de las buenas la castaña ha sido de las buenas ¿por qué? por el dato de IPC que se dio de la zona euro y que mostró que el IPC de la zona euro se ha ido al 3% es decir un 50% por encima del objetivo del banco central europeo que es del 1% esto fue un susto esto ha frenado a las bolsas europeas toda la semana ya han visto que han estado muy planas y ha hecho mucho daño a los bonos alemanes y han contagiado a los bonos americanos de rebote porque entre los bonos hay mucho contagio siempre incluso más que con las bolsas esto ha sido importantísimo a lo largo de la semana de hecho ha provocado que los halcones del banco central europeo hayan saltado a los ojos de Lagarde que era tal la presión que ha tenido que recibir durante toda la semana que el jueves decía bueno a ver nosotros tenemos que seguir ayudando a la economía pero ahora nos tenemos que centrar en los sectores concretos que más lo necesitan y no a nivel general como diciendo vale 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 empiezo a aceptar que hay que quitar la QE bueno 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 los halcones del BCE con ese dato del 3% han estado toda la semana diciendo de todo y que hay que quitar la QE y según un sondeo que hizo la CNBC la mayoría de operadores esperan que el banco central europeo anuncie el tapering en diciembre ojo eh que estamos venga a mirar a Estados Unidos y a lo mejor los europeos tenemos también el problema en casa 3% de inflación en un banco central europeo que hay mucha gente que se cree que cuando se constituye el banco central europeo en 1999 se le da el mandato de que controle la inflación y el crecimiento eso es un error el único mandato que se le ha dado al banco central europeo es el de controlar la inflación con un objetivo del 2% en este momento y está en el 3% ese es el mandato que tiene el banco central europeo no tiene ningún mandato de controlar el crecimiento es decir que si la inflación sigue subiendo están en la obligación de tomar medidas aunque perjudiquen al crecimiento cuidado con eso eh de hecho muy pocos bancos centrales grandes tienen mandato de crecimiento la reserva federal tampoco lo tiene la reserva federal tiene dos mandatos estabilidad de precios y pleno empleo nada más el banco de japón también solo tiene estabilidad de precios el banco de inglaterra creo que tiene la estabilidad financiera la estabilidad de precios el único que tiene sus objetivos puestos claramente dentro de que ahí nunca hay nada claro es el banco central chino ahí sí que pone algo del crecimiento parece una tontería pero esto es importante ojo con eso ojo con eso los bonos se han caído y es un tema que es muy preocupante y el euro evidentemente pues ha subido mirenlo ahí lo tiene y pc para arriba uy 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 ay 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 que me sabe a calisay pues para arriba que viejo soy eh ese dicho ya no se dice desde hace 30 años verdad madre mía si es que yo estoy estoy gaga ya dios mío bueno pues eso blanco y en botella el ipc se va para arriba nos hemos equivocado decíamos yo también me he equivocado decíamos que la inflación era un problema de eeuu y un jamón y un jamón la inflación no es un problema de eeuu y un jamón por cierto si algún amable lector quiere regalar un jamón por navidad será bien recibido bueno bromas aparte ahí lo tiene muy importante a ver que pasa bien parte número 2 durante la semana nos han llovido los datos macroeconómicos negativos sobre todo a mí me ha llamado la atención y me ha dejado muy preocupado el hecho de que hayan aparecido PMIs de servicios realmente negativos en recesión del sector en Japón 42 y pico ya saben que por abajo de 50 es contracción a niveles de 42 ya se considera recesión no contracción recesión del sector 42 y pico en Japón en Australia en China ni les cuento en China no levantan cabeza la situación de la economía china empieza a ser muy preocupante muy preocupante y su bolsa como saben lo está pasando mal es que la situación es muy preocupante y ellos siempre han ido por delante en el ciclo económico lo normal es que nosotros le sigamos también le seguimos con retraso en el auge y lo normal es que le sigamos con retraso en la contracción que viene es que no nos estamos dando cuenta pero delante de nuestras narices se está poniendo la cosa muy mal claro a mí ayer me rebatían no bueno pero es que los PMIs de servicios de la zona euro sí que han salido bien cierto pero si muchas de las primeras economías mundiales no la primera pero si la segunda la cuarta están trastabillando y se están yendo atrás con la globalización que hay va a ser inevitable que nos contagien si es que hoy en día es imposible que cuando grandes potencias caen que los demás estemos en auge y ellos estén en recesión eso es prácticamente imposible se está entrando ya cada vez más todos a la vez en los diferentes ciclos económicos y esos datos de servicios y de manufacturas también en el caso de China son muy preocupantes muy preocupantes de nuevo un gráfico vale más que mil palabras o una imagen vale más que mil palabras miren en este gráfico yo creo que es que no se puede ser más claro en la línea negra tienen el índice de sorpresas económicas de City en Estados Unidos es decir muy mal los datos están saliendo los datos relacionados con la economía con el crecimiento vamos a llamarlo así están saliendo mucho peor de lo esperado de hecho es uno de los peores niveles del 2011 quitarlo del 2020 estamos en niveles y 2011 de lo peor que hemos visto en toda esta temporada los datos macro están saliendo malos de narices en general y la línea roja es el índice de sorpresas económicas City de Estados Unidos relacionados con la inflación ojo con esto todos los datos que salen de inflación salen más altos de lo esperado y todos en general la mayoría de datos relacionados con la inflación salen mucho más altos de lo esperado pero mucho más mucho más que nunca miren la comparación histórica mucho más que nunca y todos los datos o casi todos los datos relacionados con el crecimiento están saliendo peor de lo esperado si hay algo que magulla araña y parece un gato es que es un gato y ¿saben cómo se llama esto? estanflación estanflación vamos de cabeza a la estanflación ante la inopia generalizada del mercado que no se entera de nada van porque son particulares y estas cosas a estas cosas no llegan por término medio sí que hay particulares muy bien formados claro que lo hay pero en general la masa de particulares que están ahí metidos es una masa bastante poco puesta en estas cosas sobre todo los Robin Hood ya ni les cuento a un Robin Hood a contarle todo esto que te mandan en el foro a tomar por saco vamos hablando mal y pronto ¿no? entonces esto es lo que hay estanflación Harnet lo advierte en cada paper una y otra vez hasta que se le cae la boca no para de repetirlo y tiene toda la razón porque cuando él lo dijo no había síntomas de que esto fuera a ser así pero ahora sí estanflación aquí lo ve sin ninguna duda la macroeconomía global es estanflacionaria sin ninguna duda estanflacionaria ahora veremos otras cosas bueno lo vamos a ver ya porque ya que estamos en esta clave pero fíjense lo que hice a continuación vamos a verlo en otro sitio porque he visto esta mañana que en la web de Zero Hedge esta vez esta semana han traducido algunas citas del paper que miramos todas las semanas de Harnet que ahora luego le damos un repaso más completo está traducido ya bueno le he dado estaba en inglés le he dado a lo del Google le ha traducido y verán algunas cosas interesantes ya traducidas y me ahorro de estar traduciendo miren el título que pone Zero Hedge en el artículo ya es entrando en el infierno estanflación es un infierno la estanflación es un infierno porque como tienes inflación alta y crecimiento bajo el banco central de turno no sabe lo que tiene que hacer porque si trabaja la parte de la inflación estropea la parte del crecimiento y si se centra en el crecimiento y no trabaja la parte de la inflación la inflación se le dispara y le destroza el crecimiento igual entonces es muy difícil y el título del artículo es entrando en el infierno estanflacionario Bank of America advierte que solo la burbuja más grande de la historia está retrasando una recesión catastrófica una recesión económica tela marinera el título bueno pues aquí lo ven lamentablemente todo es cuesta abajo a partir de ahí ya que Harnett procede a exponer su visión de inversión que no será una sorpresa especialmente después del bueno del flujo es como llama el artículo el flow show que la semana pasada lo tituló gráficos para la oscuridad es nuevamente extremadamente bajista o como él dice largo de calidad particularmente calidad defensiva y está acertando ya hemos visto que los defensivos son los que más están subiendo esa es la mejor cobertura del mercado en un contexto de estanflación y estímulo fiscal y de política monetaria decreciente mantener a largo plazo también las materias primas como cobertura de inflación esa es su recomendación que ya la conocemos de todas las semanas mantener a largo plazo las materias primas como cobertura de inflación y si se quiere estar en bolsa pues en defensivos y los defensivos suelen ser los que mejor aguantan esto pero miren que interesante esto también ya que tenemos aquí la traducción hecha vamos a aprovechar después de una semana después de que el estratega de la Banco de América revelara inesperadamente lo que realmente está sucediendo dice que a pesar de más de 5.000 millones de vacunas las sociedades y las economías siguen siendo rehenes de la pandemia es decir el maldito virus no se termina de ir y sigue causando efectos económicos negativos como hemos estado viendo en esos datos macro tan malos que hemos visto durante toda la semana y que se remataron ayer con ese dato horrible de empleo 200 y pico mil empleos cuando se esperaba 750.000 lo cual esta es otra de las claves de la semana importantísimas importantísimas se acabó el que haya peligro de que el 22 de septiembre en la reunión del 22 de septiembre la Reserva Federal vaya a anunciar el tapering ni de coña lo va a anunciar vamos que ni de coña con el dato de empleo que ha salido y todo eso ha sido por el maldito virus que sigue causando efectos económicos la dichosa variante delta entonces dice bueno lo que permite a Wall Street descontar estímulos interminables en beneficio de los precios de los activos es que tiene toda la razón como el maldito virus también al margen de la irracionalidad y todo lo que queramos al final el mercado sube por la lluvia de dinero y el mercado y ahí los particulares pueden tener razón descontando eso pues posiblemente lo que estén descontando es que la lluvia de dinero va a seguir porque el maldito virus a pesar de 5.000 millones de vacunas eso sí en sociedades desarrolladas eso no lo dice ahí pero los países pobres ahí están que no tienen vacunas pues claro y el virus pues se mueve por todos los sitios pero en fin sea por lo que sea lo del virus parece que va para largo sus efectos económicos también y el mercado descuenta que esto va a impedir que la reserva federal tome medidas la pandemia será muy negativa para Wall Street pero pocos piensan que termine pronto teniendo en cuenta que para el 1 de noviembre se habrán administrado 7.800 millones de vacunas mundiales una por cada persona de la tierra y a pesar de eso pues desgraciadamente los malditos efectos del virus pues siguen ahí bueno entonces dice Harnet las 5.000 y pico millones de vacunas que se pusieron no lograron impulsar la reapertura esas variantes todas esas cosas que están pasando no lograron impulsar la reapertura frente a las operaciones de cierre y los rendimientos de los bonos en los últimos meses como si nadie creyera que la pandemia desaparecerá alguna vez sino que simplemente se transformará en ola 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 otra variante e innumeradas las inyecciones de refuerzo ahora se habla aquí no lo dice pero ahora se habla de la variante mu esa famosa que tendría la capacidad de saltar por encima de las vacunas y los anticuerpos que tienen las personas causando daño otra vez es angustioso todo este tema es angustioso pero claro económicamente hablando lo que Harnet está defendiendo es que el mercado lo que piensa es que no van a tomar medidas otro tema que habla Harnet también que aprovecho ya de esta traducción aquí y esto es importantísimo y algún amable lector me ha avisado más de una vez y estaba esperando la ocasión para hablar de esto y esta es la ocasión aprovechando que lo dice Harnet aprovechando que lo dice Harnet tenemos aquí que tenemos aquí el original vamos a verlo en el original porque este tema es muy importante este tema es muy 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 importante ¿dónde está esto? era el gráfico 7 gráfico 7 este cuidado con esto Evergrande es un gigante inmobiliario de China y miren lo que está pasando con sus bonos los bonos están ya a 25 perdón a 30 centavos ya por bono o sea nadie se cree en nada va a colapsar Evergrande este gigante inmobiliario chino está a punto de colapsar aquí lo tienen los bonos de Evergrande de junio del 2025 bajan a 30 centavos con lo cual el precio descuenta prácticamente el 100% de posibilidad de default ojo con esto porque esto no está saliendo mucho en la prensa los particulares en esto no se fijan mucho pero las manos fuertes sí las manos fuertes sí y es que el peligro de que haya una oleada de impagos y de default en los bonos chinos de muchas corporaciones grandes es enorme y de hecho miren lo que dice aquí el spread de los bonos de alta rentabilidad chinos están ampliándose a unos niveles que están empezando a descontar que la economía china va a pasar a recesión ya no enfriamiento a recesión y recuerda que el PMI de servicios no manufactureros ha ido a 47,5 char número 8 vemos si alguno quiere ver alguna cosa aquí hay alguna cosa interesante voy un poco lento miren como está el PMI de servicios madre mía pero es que estamos locos no nos damos cuenta de estas cosas quitado el desmadre absoluto del COVID que eso fue ya un desmadre miren que el gráfico viene desde el año 2007 y miren como está el PMI de servicios de China pero si es que tendríamos que estar todos saliendo corriendo y China es la segunda potencia económica mundial y dependemos todos de ellos hoy en día ya pues no tiene repercusión lo que pasa en la economía china ya para el resto del mundo nada y aquí estamos tan felices como si aquí no pasara nada miren gráfico número 9 el consumo tan débil la confianza y el consumo está cayendo miren esto son las ventas interanuales de coches madre mía gusta todo así es que y ahí estamos como la Reserva Federal pone dinero pues bendito sea Dios ya que estamos con esto pues lo voy a terminar de repasar y así volvemos ahora a lo de 0 Hedge pero se me ha escapado una cosa pero esto es lo que quería que vieran el Bullenberg 5,4 sigue exactamente igual otra señal más de que los institucionales no están ahí el mercado no para de subir y el reloj no para de bajar cuando debería ser justo al revés así que no están ahí de momento está neutral no está dando ninguna indicación aquí tienen el gráfico histórico y aquí tienen lo otro y respecto a los flujos pues nada han entrado 19.200 millones en valores 12.700 millones en bonos 500 millones a oro y esto es lo más importante de la semana han salido 23.000 millones desde CAS que es la mayor salida en 7 semanas bueno vamos a volver al artículo traducido ya de 0 Hedge este es el gráfico que hemos visto también advierte de que el consumidor americano pues lo mismo que hemos visto nosotros también y esto es lo más interesante dice el final la macro global es inequívocamente estanflacionaria eso es lo que hay y a mí ya no me cabe ninguna duda él lo avisó con mucho tiempo y lo ha acertado pero macro pobre igual a no hay tapering igual a edad de liquidez infinita del banco central pues puede ser es que claro si esto sigue así no hay tapering los datos macro empeoran y esto sigue metiendo liquidez a lo mejor incluso hasta entramos en recesión con la bolsa en máximo porque la bolsa depende de toda esa lluvia liquidez o sea es surrealista todo es absolutamente surrealista esto no hay quien lo quien lo entienda bueno por desgracia como incluso admite Jarnet el riesgo es que la burbuja inducida por la reserva federal siga creciendo en ausencia de datos con más de un millón de empleos creados cada mes que no los hay los paquetes fiscales de tal no sé qué bueno las nóminas son una cuarta parte o sea el dato de empleo ha sido una cuarta parte de lo que espera la reserva federal en pocas palabras la reserva federal no disminuirá o si lo hace será esto esto es importantísimo y es que este hombre es un valiente dice si la reserva federal lleva a cabo el tapering solo será por unas pocas semanas hasta que las acciones caigan un 10% dice la verdadera pregunta es cuando lanza la FED el próximo QE y o recorta las tasas a negativo aplausos sí señor este hombre es un valiente que a lo mejor está equivocado pero eso no dice que sea un valiente ahí queda el aviso de Hartnett no sólo pronostica que si hay tapering lo tendrán que retificar a toda velocidad ante el desplome bursátil que van a provocar y entonces retificarán sino que la pregunta correcta es cuando van a lanzar la QE cuando van a recortar las tasas a negativo es decir que lo que pronostica es un interminable bucle de deudas de burbujas una locura por completo peligro de todo esto evidentemente es que algún día estalle toda esta barbaridad y bueno y sea gravísimas las consecuencias último dato macro fundamental de la semana fue el dato de empleo de ayer ya lo hemos analizado todo ya muy detenidamente y ese dato de empleo de ayer pues tuvo una doble lectura que es la que ha provocado algunas reacciones extrañas porque claro con un dato de empleo de 200 y pico mil nóminas no agrícolas creadas cuando se esperaba 750 mil lógico hubiera sido una fortísima caída del dólar que no se dio se dio una caída muy moderada y una fortísima subida de los bonos con bajada de rentabilidades pero no fue al revés ¿por qué? pues porque en el dato de empleo se dio también una subida de los ingresos por hora de los trabajadores es decir de sus salarios al doble de lo que se esperaba y eso es muy inflacionista el que los trabajadores tengan unos incrementos tan fuertes de salarios provocados sin duda por la escasez total que hay de trabajadores pues suele terminar en un empujón a la inflación y eso fue lo que frenó la teórica bajada del dólar y lo que hizo que los bonos bajaran porque ponderaron más ese susto que les dio la subida de los salarios que ese dato de empleo malo que a fin de cuentas los bonos ya lo estaban descontando porque como sabemos los bonos están mucho más arriba y la rentabilidad es mucho más abajo de lo que todo el mundo absolutamente ha pronosticado en los últimos tiempos bueno pues esto es lo que hemos tenido desde el punto de vista macro que no es menos importante clave número 3 esta va a ser rapidita esta va a ser rapidita en un mercado así durante la semana ha sido muy interesante como los cuantitativos nos han dicho Spot Gamma y McElligot los dos lo han dicho que en un mercado así las estructuras cuantitativas impiden prácticamente cualquier bajada salvo que haya un dato macro o una noticia inesperada que pueda mover mercado si no lo hay ellos lo que ven es una dinámica como la actual de seguir ahí con ese rumrum lento y con ese con ese mercado lateral lateral alcista que es muy difícil salir del del círculo vicioso y solo hay una ventana que puede favorecer eso eso lo han dicho los dos cuantitativos que más me gusta seguir aquí tienen el texto de McElligot por ejemplo tanto Spot Gamma como McElligot han dicho lo mismo recuerden que la semana pasada demostramos que todas las correcciones que ha tenido el SP500 en lo que va de año todas sin ninguna excepción todas sin ninguna excepción esta 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 y esta siempre han coincidido con los vencimientos de las opciones porque la dinámica de mercado ya la explicamos la semana pasada es los particulares no paran de comprar pero los particulares sobre todo compran opciones call los market makers tienen que cubrir el riesgo de los call que están vendiendo para darles contrapartida y la forma de cubrirse es comprando las acciones físicas entonces realmente los que compran las acciones al final son los market makers y no los particulares como los particulares están canalizando sobre todo el dinero que meten en bolsa a través de las opciones call cada vez que hay un vencimiento hay ajustes por parte de los market makers ellos cierran la posición o se queda sin valor los market makers tienen que cerrar la cobertura que era la compra de las acciones y provoca esto entonces todas las correcciones se han producido en los vencimientos de las opciones ¿qué pasa? que en un mercado completamente bloqueado y con casi sin posibilidad de corrección lo que dicen los cuantitativos es que hay que estar atentos a la próxima ventana entonces de posible incremento de la volatilidad tal y como ha pasado en todas las ocasiones este año unas veces sucede en los días previos al vencimiento otras veces sucede en los días posteriores pero todas estas correcciones siempre aparecen o un poco antes o un poco después de los vencimientos y son causadas por los vencimientos entonces dice McElligott ojo con a ver a dónde está la cita la he tomado un poco amplia aquí en la ventana que se abre para un posible pullback de acuerdo cuando se abre la ventana él no está diciendo que vaya a bajar él solo dice que ahí se abre la ventana como ha pasado todas las veces este año se abre en los días cercanos al 15 de septiembre donde vencen las opciones del VIX no olvidemos esto que son muy importantes también las opciones del VIX el miércoles día 15 vencen las opciones del VIX el día 17 tenemos vencimiento generalizado de opciones es la cuádruple hora bruja es vencimiento además trimestral además vencimiento trimestral ojo y el día 22 es la reunión de la Reserva Federal esto ya ha perdido la chicha porque esto lo dijo antes del dato de empleo y ahora ya la reunión del 22 de septiembre de la Reserva Federal no tiene ningún peligro después de ese dato de empleo pero sí el 15 y sí el 17 entonces a ver me voy al calendario del Windows y tenemos que la ventana de peligro se abre toda esta semana y digamos que hasta como por aquí desde aquí hasta como por aquí desde el 13 pongamos hasta el 22 es decir los días alrededor de los vencimientos es donde se puede abrir la ventana de que se incremente la volatilidad y de que al menos haya alguna corrección que pueda dar un poco de movimiento ahí estaría ¿de acuerdo? esto no garantiza nada pero es donde más posibilidades hay de que se dé una corrección si es que se tiene que dar una corrección esto es lo que dicen los cuantitativos y yo la verdad es que me merecen mucho respeto porque suelen guiar el mercado bastante bien con sus fallos como todo como todo el mundo pero lo hacen muy bien más cuestiones macro para inquietarse el índice del instituto de crecimiento económico del instituto de estudios del ciclo económico ECRI que es muy respetado miren crecimiento económico pronosticado ustedes mismos miren en este gráfico las noticias de inflación de la zona euro en verde y las noticias de inflación de la zona de Estados Unidos en negro disparadas a niveles en el caso de Estados Unidos no vistos desde el año 2008 y en el caso de Europa pues casi también y aquí tienen que se me había olvidado antes estoy repasando los gráficos que tenía porque me había dejado algunos sin poner miren este gráfico del SP500 que aquí se me sale de marco y no ven el trocito final aquí hay un poquito más de subida y otra flecha azul aquí a mi derecha y miren el promedio la media móvil de 5 días del volumen en los mercados oscuros es lo que les decía antes pero hecho de una manera más científica si nos vamos desde el año 2018 a corto plazo a corto plazo aquí no es medio plazo corto plazo digamos dos o tres semanas siempre que ha aparecido la divergencia miren la flecha azul corrección corrección lateral corrección 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 y luego algo de lateral y ahora aquí no lo ven porque se ha salido de marco pero vuelve a aparecer la flecha si nos vamos más atrás aquí ha habido cierto lateral 2017 no salió tan bien pero sí que se ralentizó cuando empezaron a aparecer todas estas cosas fue la única excepción 2017 puede que estemos en una especie de 2017 ahora puede ser es totalmente posible si nos vamos al gráfico del 2017 cuando empezaron a aparecer las flechas esta es la única excepción más o menos así a ojo se ve que fue en este tramo de aquí que es este fue en este tramo de aquí bueno las subidas se ralentizaron y luego ya tuvo el tirón en el año 2018 más o menos no este tirón no es es aquí donde aparecen las flechas perdón perdón es aquí este tirón es el tirón que aparece aquí este último tirón aquí cuando termina el año empieza más o menos que es que como está tan comprimido muy difícil de ver empieza más o menos como aquí toda esta zona de aquí que le costó más subir cualquier caso es la única excepción aquí caída aquí lateral larguísimo que duró mucho tiempo caídas y bueno aquí hay muchas señales entonces muy bueno no es eso ni les cuento a nivel de sentimiento del consumidor aquí tienen el sentimiento del consumidor de la universidad de michigan en mínimos de 11 años y el de con fresboar que también está doblando la espalda todo 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 absolutamente indica que todo se está torciendo bueno pasamos a la clave número 4 que llevamos un poco retrasados pero ya digo que había mucha migra hoy que teníamos que analizar esta va a ser muy breve situación técnica bueno pues el DAX lateral lateral alcista vamos a llamarlo así lateral alcista está muy claro que la media de 50 es el nivel clave ahí se para una y otra vez una y otra vez una y otra vez me da la sensación que si pierde la media de 50 muy rápidamente va a ir a la media de 100 y cuidado si perdiera la media de 100 porque tiene un tramo de caída muy preocupante y por arriba pues el número redondo 16.000 que evidentemente la fuerza psicológica que tienen los números redondos pues es quien le está frenando pues si rompe por ahí pues tiene bastante tramo alcista el euro stocks 50 pues está alcista pero está chocando con el máximo relativo anterior ahí tiene un nivel de resistencia evidentemente si se parara ahí y perdiera al mínimo sería un posible doble techo con lo cual habría que andarse con cuidado si rompe vuelve a tener mucho tramo alcista hacia arriba y el soporte clave pues lo tiene también en la media de 50 que es donde se paró en la última caída el IBEX 35 pues está un poco como el DAX aunque más abajo no está en zona de máximos ha formado ahí un lateral con el número redondo psicológico 9000 que fuerza tienen esos números redondos de triple cero es impresionante casi todo el mundo se detiene ahí si rompe el 9000 el objetivo siguiente sería 9236 los máximos anteriores y si pierde toda esta zona de aquí donde le coincide la media de 50 y la de 100 a partir de 8800 por lo normal es que se caiga y habría que andarse con bastante ojo ya han visto que los bonos americanos a 30 están perdón alemanes a 30 están encima la media de 200 los bonos americanos a 10 están que han rebotado en la media de 200 otros este nivel es importantísimo también siempre hay que tenerlo dibujado tendencia al momento sigue siendo alcista la cesta de materias primas que seguimos sigue moviéndose en lateral en un lateral amplio con soporte como por aquí y resistencia como por aquí ojo con este porque tal y como está la situación inflacionaria y demás los cuellos de botella la escasez tremenda materias primas yo creo que si rompe tiene un tramo al alza clarísimo que va a ser bastante potente ojo aquí que podemos tener una ocasión caídas a esta zona pueden ser ocasiones de compra no tiene esto mucha pinta de ir a bajar de momento el oro ojo porque está pasando a cierre del viernes la media de 200 por fin después de 70.000 intentos ojo si la termina de pasar esto es importantísimo el petróleo pues se paró en las inmediaciones de la media de 200 y se ha ido al techo de este canal bajista en el que está metido desde hace algún tiempo así que resistencia clarísima en esta zona podría perfectamente darse la vuelta a venirse aquí el tema del crecimiento le afecta mucho y el crecimiento está bastante torcido y ya los grandes índices americanos pues el análisis técnico está más claro que el agua el SP500 sigue completamente alcista sin ninguna novedad tiene una resistencia en 4550 como ya avisaron los cuantitativos si la rompe la siguiente resistencia la tendría en 4640 a la altura del techo del canal alcista donde siempre se ha parado desde hace año y medio esa resistencia sería muy 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 potente y por debajo pues el primer soporte claramente está en 4500 por debajo de 4500 habría que buscar ya la media de 50 que es donde siempre se ha parado en todas las caídas últimamente el Nasdaq está totalmente alcista con resistencia a la número redondo 16.000 muy claramente y soporte también clarísimo en la zona del 15.175 y hay de todo la media 50 o sea que la zona es clarísima y en el Russell cuidado que yo ahí también tengo posiciones y las pienso cerrar aquí me parece que esta resistencia es brutal y lo tiene muy difícil para pasar así como así en la situación actual y más teniendo en cuenta que la economía está muy torcida y que los valores del Russell son sobre todo cíclicos hay un muy buen artículo en portada de zona de bolsa que lleva ya muchos años colaborando con nosotros muchos sábados hablando sobre esa subida del Russell recomiendo leer el artículo porque está muy bien yo personalmente voy a tomar beneficios si llega ya saben que en ti más o menos por ahí voy a tomar beneficios si llega esta zona de por aquí arriba no me fío mucho si sigue subiendo enhorabuena felicidades a los ganadores pero ese techo lateral tiene mala pinta si rompe el techo lateral pues esperaré un pullback para volver a entrar terminamos con esto las cuatro claves de la semana que hoy se me ha ido un poco el tiempo y voy a ser ya muy breve en resto como ya hemos revisado el paper de Harnet me voy a limitar exclusivamente ya a repasar cómo va el sistema sencillo y muy básico pero que a mí me sigue gustando cómo están las señales y ya lo dejamos estar por esta semana vamos a empezar por el DAX que sigue en señalar cistas sin ninguna novedad habría que esperar que dé dos bolitas rojas y si se pierde el mínimo pues sería señal de cierre no hay más tuti aquí en el EUROSTOX 50 pues no funcionó la señal de dos bolitas rojas porque no perdió el mínimo nunca con lo cual sigue en señal de compra desde que dio la señal por aquí y ahora encima han aparecido dos bolitas verdes con lo cual la señal alcista sigue totalmente en vigor y de momento pues va bastante bien en la posición en el IBEX pues tras las dos bolitas rojas de la semana pasada a ver aquí tras las dos bolitas rojas que esto pasó el martes ya de esta semana el mínimo estaba en 8.844 ya saben que hay que darle margen pero rompió el margen con lo cual nos ha dado señal de salida después de haber estado comprado durante bastante tiempo pues al final dio señal de salida dos bolitas rojas se perdió el mínimo por bastante margen dio señal de salida se podía haber hecho lectura de mercado y haber esperado a ver si perdía estas medias se podía haber hecho pero yo intento atenerme a unas reglas básicas entonces ahora se está dando la vuelta y ha vuelto a dar dos bolitas verdes entonces si le damos un poco de margen por encima del 9.058 si rompiera nos volvería a dar señal de compra pero ahora mismo está cerrado el euro pues se dio la vuelta dos bolitas verdes rompió el máximo por bastante margen y los cortos tendrían que estar cerrados aquí ya dio señal de cerrar los cortos yo no hubiera entrado largo porque va por debajo de la media de 200 y está algo cerca entonces yo aquí no entro salvo que esté lejísimo de la media de 200 el boom alemán pues está con cortos el que estimara que estaba lejos de la media de 200 o cerrado una de las dos pero la señal bajista sigue siendo evidente y sin ninguna discusión bono americano a 10 años exactamente igual rojo rojo pero claro rojo rojo con la media de 200 ahí yo aquí sí que no le habría hecho caso aquí sí que la lectura de mercados que es demasiado evidente nos daba el cierre justo encima de la media de 200 yo me habría esperado aquí pero de momento la señal es bajista sin confirmar del todo SP500 nada sigue señal alcista desde pues no sé desde cuándo está desde como por ahí desde el 4246 lleva ya 300 puntos de ganancia la señal alcista del SP500 no es fácil de ver una señal alcista de tanto recorrido la verdad es que está funcionando muy bien y en el Nasdaq señal alcista sin discusión también desde desde la zona del 13800 lleva 800 puntos ya de ganancia tampoco es muy normal pero bueno lo bueno de este sistema que cuando algo se mueve mucho lo pillas aunque te pases con muchas señales que lo he comido por lo servido cuando se mueve algo mucho lo pillas Russell y ya ven que vale para todo sin cambiar parámetros sin optimizaciones y sin historia está dando señal de compra esta semana recuerden que ahí está la resistencia por si esta señal de compra podría tener una posible toma de beneficios ahí el oro pues el oro está en señal de compra pero como estaba dándola justo encima de la media 200 evidentemente esta señal de compra no se le puede hacer caso hasta que no pase la media 200 petróleo pues ojo porque está pasando señal de compra aún no está confirmada pero tenemos dos bolitas verdes entonces si la semana que viene se moviera claramente por encima de los máximos de las dos bolitas verdes tendríamos señal de compra hombre yo creo que habría que dejarle un poquito más de margen que pasara por encima de esta directriz que esa directriz es un poco amenazante digamos que por encima de esta directriz señal de compra dándole un poquito de lectura del mercado y ya está pues lo tenemos todo repasado pues muy bien pues espero que les haya sido útil como siempre toda esta lluvia de datos que he procurado dar en esta hora y media de vídeo y ya saben no hagan caso de mis opiniones yo lo normal es que esté equivocado no soy uno más y no se fíen mucho ustedes tomen los datos que les pueda interesar y hagan su propio análisis que es el único que vale el mercado está realmente difícil lleva ya bastante tiempo el último año diría yo ha sido muy difícil para el análisis no se no se torture mucho con que si han acertado o si han fallado o si podría haber sido mejor o peor bueno es muy difícil el mercado está muy difícil no se está moviendo por lo que se mueve siempre estamos en un periodo digamos de enajenación transitoria por parte del mercado está muy complicado de seguir así que paciencia sean prudentes y no se compliquen mucho la vida porque luego hay momentos de mercado que sí que son fáciles de seguir y que duran muchos años y que inflan mucho las carteras tengan paciencia les deseo mucha salud que puedan descansar este fin de semana y si puede ser escuchando alguna cancioncilla de Abba mejor yo lo voy a hacer o viendo la casa de papel que descansen hasta el lunes muy buen fin de semana